En el video del día de hoy, Alex y Robito y Catplay visitaron el Polo Norte Ya que deberán descubrir por qué Santa Claus se ha vuelto a un malvado Luego deberán de escapar de él a salvo ¿Es que lo lograrán? Recuerda que si el video te ha gustado no olvides suscribirte, dejar tu grandioso like y comentar Santa Para más videos de ese estilo Ahora sí, comenzamos ¡Vale chicos! Por fin hemos llegado aquí al Polo Norte Donde nos convocaron a salvar los regalos ¡Hace frío! ¡Hace mucho frío! A ver, el que tiene que tener frío soy yo Tú por lo menos tienes un suéter de abuelito, yo no tengo de eso Pero eso no vale, tú estás horny, tú estás horny todos los días, Catplay Pues ven y abrázame Hay gente que no aguanta, lo que yo me desnudo por la vida y estoy bien Ya, pues es que tú estás acostumbrado por tu pelaje Por nada chicos, como ya les saben, aquí nos han convocado para salvar los regalos Ya que Santa se ha vuelto malvado Vamos a salvar los regalos Yo dije, ese viejo verde es malvado, loco Sí, sí, es verdad Por algo no me llegó la Play 5, tenemos que ir por ella Manuel, chicos, cuidado Es que le pediste mucho a Santa, loco, una Play 5, exageraste un poquito Hombre, mientras Le voy a pagar por cuotas A ver, vamos a entrar aquí, pero ¡Cosa! ¡Dentro de esta tierra! A ver, ¿qué me dice? La rejilla de regalo, esto no era parte del recorrido ¿Cómo? ¡Regalos trampa, regalos trampa! Cuidado con los regalos trampa ¡Regalos trampa, vale, vale! ¡No, pero! ¡Loco, saltele bien! ¿Sabes por qué me desintegré? Porque en el regalo venía el amor de ella A ver, abrimos puerta ¡Hola! ¡Mira lo que está haciendo! ¡Es verdad, loco! ¡Y es gigante! ¡Está súper gigante! ¡No, se está especiando! ¡Eh, pero! ¿Qué está haciendo? ¡Está destruyendo la fábrica de juguetes! ¡Está tirando los regalos para la nada! ¡Para la nada! ¡Mira lo que está, cuidado! ¡Tenemos que pasar hasta el otro lado! ¡No! ¡Aquí mero, aquí mero, aquí mero! ¡Horraletita! ¡Me atrapallaron los juguetes! ¡Jope! ¡Muevo, Ale, muevo, Ale! ¡Anda esperando aquí mil años! ¡Aquí está el gameplay! ¡Pero qué hay en estos juguetes que pesan tanto! ¡Uy! Creo que todos están llenos de carbón Sí, sí, sí A ver ¡Chepoint, chepoint, chepoint! ¿Está visto? ¡Chepoint, chepoint, chepoint, chepoint! Amigo, no presiones los botones ¡Los matan! Aquí tenemos un wey que nos está explicando Solo botones bajará Ok, tenemos que buscar el botón correcto ¡Es este! A ver ¿Presiona? ¿Es lo? ¡No! ¡Ese no era! ¡Ese no era loco! Entonces es este de aquí ¡Vamos! ¡Será este, será este! ¡Ese, ese, ese! ¡Vale, vale! ¡A la escalera aquí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Otra vez! ¡Jope! ¡Compidado, compidado! ¡No, no, no! ¡Vamos, vamos! ¡Me caigo, me caigo, me caigo! ¡No, no! ¡Sube, sube, sube! ¡Estamos regios! ¡Estamos regios, papá! ¡Listo! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Cuánto, loco! ¡Que le pego, que le pego, que le pego! ¡Salta! ¡Pero, rapido! ¡Jope, tienes que volver a... ¡Es tonto, es tonto! Por eso no le traen regalos. ¡Ya ve, ya ve! ¡Mira, Kiple, tenemos esas tuberías! ¡Pero con cuidado, que Santa nos puede atrapar! ¡Además, hay fugas de gas! ¡Cuidado! ¡Cuidado con esas fugas! Y que Santa no nos vea, porque luego no nos va a comer, loco. Y no, eso, eso, eso. Oye, ¿qué pasa si me tiene un gas? ¡A mí no se asaltará! ¡No se te ocurra, asqueroso cochino! ¡Vale, por aquí! ¡Llegamos, llegamos! ¡A ver, por aquí! ¡Ya, Asco, nos toca ahorita caminar por los condutos, como siempre! ¡No puedes seguir! ¡Ah, la parte más aburrida! ¡Vamos, qué! ¡Ay! ¡What! ¿Están bien, chicos? ¡Me gustó, repitámoslo, loco! ¡Me gustó, repitámoslo! ¡No, no se puede repetir! ¡Eso es una cosa en una sola vez! ¡A ver, Lito! ¡Hemos llegado a otra habitación! ¡Y esta habitación hay otros regalos! ¡Tienes mucho que encontrar! ¡No confío! ¡Pero estos regalos son peligrosísimos! ¡Sí, no confío en la agüita que estoy debajo de eso! ¡Así que tenga mucho cuidado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Aquí estamos! ¡Uy, eso tiene mucho que... ¡Muy buenísimo! ¡Estamos pasando las trampas de Santa, panita! ¡Sí, de lejos! ¡Este taller sería chiquito! ¡Pero mira todo lo que tiene! ¡Vale, tenemos que encontrar! ¡Todo lo regalos de los niños! ¡Tenemos que encontrar una llave para abrir la escondilla esa! ¡A ver! ¡Es verdad! ¿Y dónde encontramos la llave? ¡A ver! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Buena, loco! ¡Vamos! ¡Aquí, tonte! ¡Vamos! ¡La tenemos, bros! ¡Vamos! ¡Yo la abro! ¡Abre, abre, abre! ¡Abro, la abro, la abro, la abro! ¡Abierto, brother! ¡Vámonos! ¡Buenísimo, buenísimo! ¡Más condutos! ¡Qué asco! ¡Oye, si este es el taller de Santa Claus! ¡Debería limpiarlo un poco! ¡Que esto está lleno de telarayas y polvo! ¡Para qué hay que subir! ¡Oh, sube, 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 sube! ¡Vale, entero, nos llevan con los pinchos de hielo, bro! ¡Los pinchos de hielo! ¡Que te pinchan los pinchos! ¡Sí, que nos pinchan los pinchos! ¡Vale, a quitarlo! ¡Te pincha la cola, loco! ¡Menónimo! ¡Afuera! ¡Bro, entramos para salir! ¡Qué cosas! No, 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 pero seguimos adentro del taller, solo que estamos en el patio ¿Ves que es un portal con la cara de santa? ¡Es verdad! ¡Es verdad, es verdad, está el portal ahí! ¿Será que estamos en otra dimensión? ¡Uy, no es energía maligna! ¡Let's go! ¡Y ahora hay un portal! ¡Su máquina! ¡Oh, no! ¡Es el portal de memes antiguo, un fidget spinner! ¡No, corre! ¡No, ojetos antiguos, quieras decir! ¡Ostras! ¡Pero están trayendo los juguetes antiguos aquí! ¡No puede ser! ¡Sí, sí, sí! ¡Hay que rebajar costos, loco! ¡Helicóptero! ¡Recaía la lava! ¡Pero, bro! ¡No te caigas! ¡Que luego tenemos poquitas vidas! ¡Vamos! ¡No, no, no, no! ¡Pinchas spinner! ¡Faltamos! ¡Ninu, ninu! ¡Ay, no te caigas! ¡Que tenemos poquitas vidas! ¡Es que era para probar! ¡Era nada más para probar por el tutorial! ¡Vaya, carnal! ¡Voy a realizar la emborrachación! ¡Wow! ¡Uépale, uépale! ¡No! ¡Pero, loco! ¡Que no! ¡Oh, pelo! ¡Vamos, vamos! ¡Es que es súper mareado, amigo! ¡Son legos piratas! ¡Son de madera! ¡Ni siquiera son de plástico! ¡Es verdad! ¡Estos legos son... ¡Estos son vaincina, bro! ¡No! ¡No! ¡No apoya la pirantería! ¡No puede ser! ¡Eso sí que es de un salta malvado! ¡Voy le saca los regalos ahí a lo chino! ¡Ay! ¡Su máquina, loco! ¡Ulo, ulo, ulo! ¡What up! ¡Qué pedo! ¡A la madre! ¡Ya hay cuidado, chicos! ¡Que aquí se vuelven el prisas ustedes! ¡Vale, vale, vale! ¡Let's go! ¡Velocidad! ¡Como el Rayama Queen! ¡Let's go! ¡Que se me voy a sacar al regalo! ¡Qué asco! ¡Qué malo, qué malo! ¡Vamos, Keflay! ¡Tú puedes! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Soy veloz! ¡Vámonos! ¡Eres veloz! ¡Yo quiero uno de esos zapatos de los tres para Navidad! ¡Ey! ¡Estamos en el taller con un gnomo ahí! ¡Con los duendes! ¡Con los duendes! ¡Es como que gnomo! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, me come! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Mira, mira, mira! ¡Usa magia negra para hacerle evitar los regalos! ¡Y hay un trencito, loco! ¡Yo quiero el tren! ¡Es un chuchu! ¡Es un chuchu! ¡Chuchu! ¡Es un chuchu! ¡Es un chuchu! ¡Ah! El chuchu me acaba de chuchu mequear, jope. ¡Ahí, mero! ¡Pasamos el chuchu! ¡Listo, Lego! ¡Uy, hay trampa! ¡Llegamos! ¡Es verdad! ¡Mira, mira, mira lo que dice! ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¡Los hijos están haciendo regalos gigantes! ¡Entran en la puerta! ¡¿Cómo?! ¡Entramos a un regalo! ¡Estamos dentro de un regalo gigante! ¡Mira! ¡Hala! ¡Pero está todo congelado! ¡Sí, sí, sí! ¿Eso? ¿Eso? ¿Loco? Yo no sabía que los regalos de Santa eran tan gigantes, bro. ¡Ostras! ¡Yo quiero un novio gigante! ¡Va, va, va! ¡Fuera, ok! ¡Esta parte es otra! ¡Rapito! ¡Limple! ¡Fran! ¿No son el mejor equipo para salvar la Navidad, por lo que veo? ¡Sí, sí! Es que primero las mujeres, o sea, tú. ¡Vamos, chicos, vamos! ¡Vale! ¡Ay! ¡Let's go! ¡Me lo pasé! ¡No, hombre! ¡Facilito! ¡A la primera! ¡No! ¡Se cayó! ¡Cuidado, gente! ¡Está frío y resbala! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Pero para ti! ¡Porque ya! ¡Ya andamos regios, Rabito y yo! ¡Pasándolo a la primera! ¡No, po, po, po! ¡No, tremelo! ¡No, brother! ¡No, no, no, no! ¡Eso es temero! ¡Vamos, vamos! ¡Ey! ¡No, no, no! ¡Está mirando! ¡Qué, qué, qué! ¡Ostras, ostras, ostras! ¡Oye, mira, mira! ¡Pasen rápido, chicos! ¿Qué dice, qué dice? ¡Santa! ¡Santa! ¡Santa, que lo está comiendo! ¡No! ¡Aleos! ¡Me come! ¿Qué le p... ¡Alechi? ¡Alechi se fue al interior de Santa! ¡No! Rabito, tenemos que salvar a Alexi, bro. ¡Jope, por necio! ¡Tengo que ir a salvar yo y Rabito! ¡Jope! ¡Hola, amigos! ¿Cómo están, amigos? Bonita experiencia, la verdad. Sí, por la experiencia de que te metes a la boca de Santa y te digo que estamos... ¡Por tu culpa estamos aquí, Alexi! ¡Miremos el lado bueno! ¡Al menos no tiene mal aliento! ¡Eh! ¡Se comió un niño! ¡No, Juanito! ¡Juanito! ¡Aquí terminó Juanito, bro! ¡Juanito cachufa! ¡Ponita, cuidado! ¡Ostras! Igual está bien tieso, eh. ¡Pobrecillo! Sí, sí. ¡Mira unas costillas heladas! ¡Mira! ¡Santa está bien helado por dentro! ¡A la madre! ¡Santa ya está malhumorado! ¡Tenemos que volverlo horny para que todo esto se descongele! Sí, tenemos que calentarlo un poquito, bro. ¡Abrazo grupal! ¡Uy! ¡Lo pasé! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Estamos en el corazón! ¡Mira el corazón hasta está helado y todo! ¡No! ¡Pobre Santa! ¿Qué le habrán hecho? ¡No! Yo creo que fue por culpa de ella. La hipotermia. No, 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 no. Es culpa de mamá Santa, loco, porque le habrá hecho un fiel o algo así. ¡Oh, no! ¡Oh, no puede ser! ¡Por Dios! ¿En dónde estamos? Esto es lo que creo que es. ¿No quieres saber lo que es? Es el, es, es, es el poto de Santa. ¡Ah! ¡No! ¡Pero por tu culpa es la única escapatoria, Rabito! ¡Que lo digo! ¡Vámonos con él! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco, loco! ¡Bacalá! ¡Ay, dónde salimos? ¿Dónde estamos? ¡No, mira! ¡Salimos por el poto de Santa! ¡Qué asco! ¡Salimos por el poto! Bueno, ok, ya descubrimos por qué Santa es malvado, porque tiene su corazón en lado. Ahora solo necesitamos encontrar una escapatoria para salir de aquí, ya. ¡Lujo! Gracias, papus, gracias. ¡Ay, trineo, bro! ¡Hay un trineo, mira! ¡Oh, trineo! ¡Vale, vale, vale! Eh, yo me voy a ir alante a la derecha. ¡Yo me voy contigo! ¡Vale! ¡Nos vamos! ¡Nos fuimos! ¡Uh! ¡Hola, madre! ¡Hazco, chica! ¡Let's go! ¡Cuidado! ¡Tu madre! Eh, ¿estamos vivos? ¡Oh, mira! ¡Por fin escapamos de todo huevo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos de Santa! Ahora nos queda nada más ir a tomar cafecito caliente. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!